La idea es que entre fácilmente aquí, acá, si me hago entender esta función. Entonces, la idea es que aquí en el motor, por ejemplo, vienen con unos tipos de conectores, ¿sí? Que es muy fácil, si tú tuvieras la sonda, ¿cierto? La sonda que está energizada, ingresar acá. Muchas veces, o la banana, una buena banana, ¿sí? Para energizarla por aquí, desde aquí. O, necesito tipo sonda, que venía como con este, con este elemento, ¿sí? Entonces, venía, la alimentaba, ¿cierto? La alimentaba, y desde aquí, las sondas estaban conectadas acá. Ya que por el uso, que se le ha dado harto uso con los motores, con la otra formación de control. Entonces, estos venían por acá, conectadas, venían aquí, acá, ¿sí? ¿Cierto? Y de esta forma era fácil entrar y energizar el motor. Energizar el motor y ver este motor de cuántos pasos funcionaba, ¿vale? Terminales son importantes, son importantes que sean, que le inviertan recursos a esto. Si quieren tener una buena estación de trabajo. Porque esto nos permite adaptar un caimán, ¿sí? Adaptar, por ejemplo, esta otra, que es, que entra, que se llama banana, banana con entrada, ¿sí? O que se pueda adaptar fácilmente un tipo de estas sondas, ¿sí? Que también viene con puntica al entrar, ingresa con punta, ¿sí? Y después, ustedes pueden adaptar acá otras, otras necesidades, ¿sí? Por eso es importante que la terminal sea como de una buena calidad. Bien. Entonces, esta calidad que viene la estación original, esta, por ejemplo, ¿sí? La estación está apagada, la estación debe estar apagada, parece como si estuviera prendida. Un efecto de la luz. Y esta que viene, la calidad no es buena, ¿sí? Esa terminal, ¿sí? Miren lo que pasó con esa terminal. Por acá tenemos, hoy, entonces, miren, acá está una parte, una parte, y por acá está la otra parte. Ya me hice dónde está la, y la otra parte era esta, ¿sí? Entonces, si uno no la aprieta bien, ¿sí? De tanto estar haciendo esto, mira acá, de tanto estar haciendo esto, desapriete, ¿sí? Y apriete, se va a soltar atrás, ¿sí? Bien, se va a estar soltando atrás. Bien, vamos a soltar aquí, ¿dónde? Prentes. Acá, la vamos a soltar aquí, miren, no observen acá. Vamos a soltarla acá, ¿sí? Entonces, la idea, pues, no es tanto intervenir la estación, ¿sí? No es intervenirla, no hacerle una intervención interna, menos lo que sea un mantenimiento normal, ¿sí? Se va soltando aquí, y eso causa que esta cosita se vaya con tanto apretar y desapretar, si es de un material malito, ¿sí? Pues, ¿qué? Se rompe fácilmente, ¿sí? Pero, pues, bueno, o sea, fuera del material, ese calibre que era de mal material, pues, en sí, en sí, pues, la idea era buena, la idea era buena, ¿sí? La idea era así, era buena. Bien, esta era la idea buena. Ahora, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues, estas que tengo aquí son de mejor calidad, estas que tengo acá son de mejor calidad, ¿sí? El calibre, el calibre es mejor, el mejor sitio del calibre, ¿sí? Y fuera de eso, fuera de eso, también cumple la función de poder colocar un caimán acá, un caimán fácilmente acá, ¿sí? Si observamos este caimán, podemos trabajarlo fácilmente acá. O sea, ingresar un caimán, o si quisieran, tiene otra función, que todavía no se ha visto. La otra función, ¿cuál es? Si ven que adentro, ven que adentro tiene, a ver, ¿cuál es esta? Es esta desarmada, esta es esta desarmada. Si ven que adentro tiene un huequito. ¿Sí se observa? Sí, señor. Si ven que hay un huequito, ese huequito también es buenísimo. ¿Por qué? Porque permitiría, por ejemplo, algo así, que se atornille, ¿sí? Si tuviera un calibre más pequeñito, la pueden atornillar ahí directamente. O pueden estar atornillando la sonda, la sonda la que están trabajando ahí. Y van a tener más garantía en su trabajo, ¿sí? Van a poder tener más garantía en su trabajo, para que sea más preciso. ¿Sí? Pueden trabajar así, o pueden conseguirse una sonda que tenga esta entrada, que tenga esta entradita acá del tornillo, con un taladro lo podrían hacer, para que pueda entrar ahí y hacerte una sonda tipo esta, tipo esta, para que pueda entrar ahí con este tornillo. ¿Sí me he hecho entender? ¿Sí? Son como tips que se les da, porque ayudan a trabajar, a mejorar su trabajo en la vida laboral, lo ayudan a trabajar mucho, ¿sí? Entonces, es bueno que le invertamos a esto. Es bueno que le invertamos. A mí me parece que estas, pues, están como chévere, se pueden quitar y cortar y colocar nuevamente. Pero entre todo eso, acá se me ya, uy, hoy ya sufrí un primer par cáncer con este señor que estaba acá. Este, me tocó cambiar el que estaba acá, me tocó ponerlo acá, porque se rompió, ¿sí? De todo el trabajo que se le está haciendo, de todo el trabajo que se le está haciendo con ustedes y con las otras formaciones, electrónica, electromecánica, con electrónica, ¿sí? La única que no es de programación, que no trabaja en esta vaina. Entonces, este que estaba aquí, ya se fracturó, ¿sí? Este se nos fracturó, ¿sí? Lo vemos ahí, ¿sí? Entonces, pues, para mí es como conveniente que es bueno que se le invierta ahí un recurso bueno, si es quieren hacer esto para que su vida laboral la trabaje, ¿sí? Entonces, me he hecho entender ahí, ¿vale? Segundo, segundo punto, segundo punto, vamos al segundo punto. Cuando ustedes estén instalando esta vaina, ¿sí? No pueden cometer un error que es el siguiente. Digamos que estamos instalando esta, ¿sí? Estamos instalando esta. ¿Sí la ven? La estoy instalando. Esta la voy a instalar. Digamos que viene esta parte. Esta parte está desensamblada acá. ¿Sí? Está desensamblada. Entonces, tan pronto ustedes la coloquen acá, tan pronto la coloquen, deben asegurar que esto venga aislado del material, porque si bien esto, esto es metálico, y ustedes se están trabajando una carcasa metálica. Si esto no tiene una funda metálica, una funda plástica aislante, ¿la ven aquí? ¿Sí la vemos o no la vemos? Si vemos que esto es aislante. Sí, sí. Si no es aislante, ¿qué va a pasar? Corren un riesgo y es que el voltaje que está trabajándose ahí sea, por ejemplo, en este caso, ¿quién? Sea, en este caso, GND, ground, ¿sí? No GND, sino ground, cero voltios, pueda quedar aterrizado a la carcasa, y si después yo trabajara acá cinco voltios, y también está sin una protección plástica, ¿qué va a hacer? Va a estar haciendo corto la carcasa, porque va a tener, en el mismo tiempo va a tener cero y va a tener cinco. Me he hecho entender, por eso es importante que esta fundita, esta fundita, ¿sí la vemos ahí? Sí. Ahí es del material interno, que se aísle el material interno, ¿sí? Que la parte interna toca hacerle eso ahí, con la flechita, la flechita de realidad aumentada, que esa parte que se está mostrando queda aislada y que garantice que ahí dentro hay un material aislado, y no está el metal, porque si no entra esta vaina corta, si no esto queda corta esta vaina. Bien. Los terminales que yo compré están buenos, si quieres le mando una foto, ¿o qué? Mándame una foto por WhatsApp, y pues para valorarla, sí, la idea es hacer una buena valoración, no es hacer una crítica, una crítica como... Ah, pues sí, es verdad lo que es de los primeros, que sí se ve que son muy... Tienen un buen material, sí, si estamos observando aquí, observemos acá, después de que tengan un material aquí y aquí, que esté aislado, si ven que también acá adentro está aislado, ¿sí? Miren que acá también esta parte está aislada. Un pausa, tomémosle ahí un pausa, un pausa, espera acá, ahí, tómelo, dame un pausa, sí, y colóquenle las flechitas de realidad aumentada, para que muestren que ahí está, allá abajo, ahí se está mostrando qué es, ahí también tiene una protección plástica que aísla, ahí, si la ven, ahí está aislando, ¿listo? Ese es el segundo, también la parte trasera debe tener un aislante, ¿listo? Y la tercera, otra vez volvemos a video, es utilizar esto. Barniz, ¿para quién? Para las uñas. Ese barniz para las uñas sirve para todo, inclusive sirve para arreglar estos buses. ¿Sí? Este que se está viendo, este, sirve para arreglar estos buses. Bien, sirve para arreglar estos buses. Este barniz es importante que lo tengan ustedes, ¿no? Para las uñitas. De las uñitas, más bien, le quitan una partecita, ¿sí? Y ese barniz es importante, y hasta que tengan de colores, ¿sí? Rojo, amarillo, sería bueno, y verde. Bien. Este barniz, en esta ocasión, en esta ocasión, no al arreglar un bus. Por ejemplo, acá vamos a hacer la, ahora pillas, la reconstrucción de un bus. Este bus, ¿cómo se puede reconstruir? Entonces, ¿cómo lo puedo reconstruir? El bus, aquí lo tengo, empiezo, digamos que el bus este, estos son diodos. Todos estos son diodos. ¿Ya expliqué diodos con ustedes o no? Creo que ayer lo expliqué. Entonces, aquí, con mucho cuidado, ¿sí? Ni siquiera esta bisturí me sirve para eso. Miren esta bisturí, cómo está de feo. Con un bisturí que sea tipo cirugía, con mucho cuidado, empezamos a aislar todo este material, ¿sí? Y ya cuando queda ahí el cobrecito que se vea, le colocamos, como en alguna sesión les dije, le colocamos un pelito. ¿Un pelito de qué? Un pelito de, un pelito de cobre. Un pelito, o pueden colocar un aluminio como este, ¿sí? Lo colocamos y lo puenteamos al siguiente circuito donde quieran colocarlo. Ya al final, le colocan este barniz, le colocan este barniz para aislar. ¿Me he hecho entender? Sí me he hecho entender para arreglar un bus. Estos buses no son tan difíciles de arreglar. Eso no, pero hay unos buses químicos que es un camión. Le puedes agregar badmix y eso te aísla. ¿Cierto? O sea, miren este bus. ¿Ven el bus? Está destruido ese bus, ¿cierto? Si yo quisiera unirlo, ¿cierto? Si yo quisiera unir qué camino, con qué camino, no sé acá. Por ejemplo, este camino. Sí, con otro camino que existiera acá. Pues, ¿qué hago? Entonces, lo que voy a hacer es aquí abrir un puntico hasta que vea el cobre. Con mucho cuidado, porque si ustedes lo hacen muy fuerte, rompen el bus. Esto es una tela. Tiene que tener pulso de, que tenga pulso de cirujano es el que acá le va muy bien. ¿Sí? Entonces, mi pulso no es de cirujano, empezando por eso. Conozco la teoría, algo de práctica, pero mi pulso no es de cirujano. Por eso no puedo meterme en este tema y cobrar tanto. ¿Sí? El que tenga pulso de cirujano le va bien en esta vaina. O sea que cuídese de tomar casi, tomar casi un poquito para cuidar su pulso que eso puede comer. Eso le puede dar buen valor de plática. Aquí empezamos. ¿Alguien está entrando a sesión? ¿Alguien está entrando a sesión? Listo. Entonces, aquí empezamos a pelar esto con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Empezamos hasta que el cobre se vea. Hasta que el cobre se vea. Cuando ustedes ya vean el cobre, ¿qué vamos a hacer? En este momento ya lo que hacen es soldar con un muy buen cautín. Muy buen cautín. Y con una temperatura no muy alta, soldan. ¡Pah! Y ya hacen el camino. Reconstruyen el camino. ¿Bien? Eso en alguna ocasión se preguntó. Entonces, así estamos reconstruyendo este camino. Bien. Ese es para lo que más uso de esta vaina. Para lo que más uso, el barniz. ¿Sí? Pero en este segundo caso lo voy a usar. ¿Para qué? Para que garantice que estas tuerquitas que tenemos aquí, estas tuerquitas que tenemos aquí, miren que yo le estoy trabajando, inclusive con llave. Estas tuerquitas que tenemos aquí, le aplico una película de barniz después de haberla apretado para que la tuerca en lo posible evite moverse. Y así, ¿sí? Y así, y así, cuando esté por aquí, cuando esté aquí, cuando le esté operando, ¿sí? No se me suelte ahí atrás, no se me suelte ahí atrás, no se me suelte atrás. Es esta, esta es la idea de este barniz, en este caso. La otra idea, ya, para que usted le saque más jugo económico, esto lo pueden hacer con una pantalla, ¿sí? Lo pueden hacer con una pantalla, por ejemplo, estas pantallas que tengo aquí, que son pantallas de 80 pulgadas, las dos. Cada una de estas son pantallas de 80 pulgadas, ¿sí? A esto se le puede sacar el jugo más económico, ¿sí? Porque tienen los buses de las pantallas, esos buses de las pantallas, de estas dos pantallas de 80 pulgadas, ¿sí? Están dañados. Entonces, fue un regalo de esos televisores, fue un regalo de esos televisores que hay que arreglar esos buses. Pero eso es mantenimiento correctivo, que no entre en la formación, ¿sí? Tengo un video arreglando esas pantallas, ¿sí? ¿Con qué? O sea, como el concepto general es este, el concepto general es este bus. Arreglar es un bus así, ¿sí? Sino que esos no tienen 64 buses, ni tienen 128 buses. Esos tienen como mil buses que hay que arreglar. La estación de soldar no solamente se abrió con ese objetivo, de mirar estos conectores, que estos conectores, pues, me gusta invertirle plática. Si bien estos están más robustos, si bien estos están más chéveres, ¿cierto? Es como más, 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 inclusive acá los puedes atornillar también. ¿Sí? Sí. Acá los puedes atornillar para tener una garantía de medición. ¿Están escuchando sonido? Para tener una garantía de medición. Lo que les decía, si acá notan, acá está el huequito. ¿Ven el huequito? Y ese huequito, entonces, lo pueden acondicionar más fácil a una sonda. Si la sonda estuviera buena, alguna de las sondas, ya todas las sondas las tengo dañadas. Entonces, podríamos colocar aquí una sonda más fácilmente. Una sonda. Y las tienen un huequito acá. La idea de este huequito es que con la sonda, acá, coger e ingresar. ¿Cierto? Una sonda con el amarillo, amarillo. Una sonda con el rojo. Pues, también que se vaya aquí en rojo. ¿Cierto? Con su respectivo, con este, por ejemplo. Entonces, aquí, acá vemos el huequito de la sonda que haría agarrada acá. Esa es una. Esa es una. Por eso me gusta invertir en estas cositas. Con invertir buenos recursos. Que pueden valerle 3 mil pesos. 5 mil pesos una sola. Pero, pues, va a traerle unos beneficios. Eso sí les aseguro que les va a traer unos beneficios en su vida productiva. Bien. Bueno. Esa es una. Listo. No solamente la estación de soldar se estapó. Con la idea de, pues, que barnizáramos las tuercas para evitar que se movieran, que se desenroscaran. No solamente esto, ¿sí? Sino también con un segundo objetivo. Estudiarla. Estudiarla. ¿Cierto? Estudiar esto. Bien. Entonces, estudiarla. Bien. Entonces, vamos a ver las etapas que estábamos viendo. ¿Sí? Las etapas del transformador, del diodo. ¿Sí? De un diodo, lo que habíamos visto que era media onda, ¿sí? O onda, o media onda, o onda rectificada, ¿sí? Un puentico muy sencillo, que es el como el más barato. Y él no es el más apto para trabajar en una estación como esta. Bien. Entonces, lo primero que vamos a observar es dos cositas. Esto. Bien. Acá, el transformador. Este es nuestro transformador. Y la etapa del filtrado, un condensador. Bien. Entonces, en la etapa del transformador, como ustedes ya hemos visto en la parte teórica, y en la parte simulada, ¿cierto? Este es un transformador muy bueno, muy chévere. ¿Cuántos secundarios tiene? Entonces, ¿cuál es el primario? El TAP primario, ¿cuál es de esto? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el TAP primario? ¿Este que estoy cogiendo? ¿O el TAP primario es este? ¿Cuál es el TAP primario del transformador? ¿Esta parte? ¿O esta parte? ¿El TAP primario es donde está llegando? ¿Señor? ¿Dónde están llegando los cables, no? ¿Y dónde llega la energía? Los 120 voltios. La onda. Sí, ahorita lo podríamos dibujar acá. Claro que acá tengo unas cosas de transformador, de motores. Entonces, acá es donde llega, donde se conecta. Aquí se conecta a quién? Se conectaría a la energía. Acá la conectaríamos a la energía. Por acá. Sí, entonces, este es el transformador. El transformador viene aquí. Acá se conecta. Conectamos los dos, ¿sí? Entonces, conectamos los dos. Venga, a ver, los conectamos. Acá se conecta uno. Y yo evito llevarme mi tiestazo. Conectamos uno. Y conectamos el otro. ¿Bien? Desde ahí se conectan los 120 voltios. O este transformador también podría manejar 220 voltios, 230 voltios. Independientemente de la frecuencia de ciclo que esté manejando la onda. Sea de 50 o 60 hertz. Están llegando acá. ¿Bien? Este es el TAP primario. ¿Sí? Todo transformador, grande o pequeñito, transformador de acometida. ¿Sí? De esos que vienen con mucha energía. ¿Sí? Que la idea es acondicionar una energía que pueda ser trabajable en una casa. ¿Sí? O un transformador de estos que lo que hacen es de la energía pasarla a una energía muy pequeña. ¿Sí? A estas. ¿Vale? Estamos viendo bien acá. ¿Sí? Entonces, acá en la pantallita coloquemoslo para que él también vea. Esta es el TAP secundario y este es el TAP primario. ¿Sí? El transformador al operar de aquí. El transformador operar de aquí. Del TAP primario al TAP secundario. Convierte una energía. Aquí están llegándole 120 electrones que están moviéndose rápidamente. Y los va a convertir, por ejemplo, a un rojo. Los puede convertir a 5 voltios alternos en el tiempo. ¿Sí? Los puede convertir por ahí a un amarillo. Un azul. ¿Sí? A menos 5 voltios. Los puede convertir a 12. En fin. ¿Sí? Los puede estar convirtiendo también alternos en el tiempo. Esta parte es alterna. ¿Sí? Esta parte es alterna en el tiempo. Entonces, estos son alternos en el tiempo, pero con una, la, el voltaje máximo ya es más pequeñito. ¿Bien? Entonces, cuando yo vaya a la teoría, quiero que esto quede claro. Esta parte, ¿qué es? Mi mano izquierda, ¿qué es? TAP secundario. Mi mano derecha es TAP primario. TAP secundario y TAP primario. Y toda esta etapa del transformador, una práctica que no les puse a ustedes. Una práctica que no les puse a ustedes. Entonces, toda esta etapa del transformador, por medio de un embobinado, hace esa conversión de energía. ¿Bien? Hace una conversión de esa energía. Bien. No sé si ustedes vieron los videos, ¿sí? Que yo alguna vez les mostré. Donde, por medio de un instrumento, ¿sí? Sin destapar esta vaina, podíamos saber si el transformador estaba bueno o no, ¿sí? Una herramienta. Que lo que pensaba que era, es que cuando ustedes convierten esos 120 electrones a 5 electrones, o cuando convierten esos 120 electrones a 9 electrones, a 12 electrones, o a 24 electrones, de aquí a aquí, ¿sí? Hay una, el restante de los electrones, ¿qué pasa? El restante de los electrones van a salir por un campo electromagnético, se van a arrojar, o por calor, ¿sí? Pueden transformarse eso, en calor o en un campo electromagnético. La idea, la idea de ese instrumento es que mida si el campo electromagnético está sirviendo o no, ¿sí? Entonces, la idea es ver si el campo electromagnético está sirviendo o no. Bueno, pero ese instrumento no lo tengo por acá, en este momento. Lo que haría que vean el video de ese instrumento. Bien. Y esto, entonces acá sale un campo electromagnético para que se pueda convertir en esto, o se pueda convertir en esto, ¿bien? Un transformador, ¿sí? Un transformador, ¿bien? Coloquemosle pausa ahí, pausa. El video ya queda mejor y una flechita. Este es el transformador, entonces, donde este, es la sección primaria, y esto es ya el tab secundario, ¿sí? Que acá tiene cuántas salidas, entonces quítale pausa, y otra vez volvamos a la imagen y acá, tomémosle ahí un pausa. Acá tiene cuántas salidas, tiene ocho. Una, que es esta. Dos, que es esta. Tres, que es esta. Cada una tiene un nivel de voltaje alterno en el tiempo, pero más pequeñito, ¿sí? Este es cuatro. Entonces puede tener cinco voltios, puede tener, ¿cuál es cinco? Cinco está por aquí. Seis está por aquí. Siete está por aquí. Y ocho está por acá. ¿Bien? Entonces aprendieron, eres un transformador, ¿bien? Un señor transformador. Bueno, medio, mediantemente, bueno, ¿sí? Para industria, industria semipesada. Puede ser para industria semipesada. Listo. Acá tenemos un condensador también. Un condensador que va a tener una buena etapa de filtrado. Muy buena etapa de filtrado. ¿Sí ven este condensador? Este condensador de cuántos... Uy, ¿de condensador qué? Este condensador de cuántos microfaradios es esta vaina? Esto es de 202 milifaradios, no micro. Esto es de milifaradios. Sí, estoy observando bien. Milifaradios. ¿Sí? Este condensador, pues, una partecita pequeña de ese condensador es, ¿qué? Es filtrar, ¿cierto? El filtrar, ¿sí? Un condensador bueno de esos sería este. Tendríamos este que tenemos aquí. Este sí sería bueno. Entonces, pues, para quitar eso, ya ni me acuerdo cómo lo quitaba. Para quitar eso, quitamos por acá. No, esa no se quita por acá. Ah, ¿será que es esta la que funciona? No. Esta tampoco... No sé con cuál se quita. Toca buscar la llavecita exacta para eso no venga. Ya. Este sí es un condensador. Bueno. Que cambie. Y todo lo que estoy haciendo con este motor, todo lo que se está haciendo con este motor, en un estado, pues, ya mediantemente bueno, ¿sí? Este motor, frente a este otro motor, que este ya está bueno, ¿sí? Y la idea es de este dejarlo en estas mismas características que se dejó, ¿cierto? Pero en este momento vamos a ver un condensador que, para nuestro trabajo, para nuestro proyecto de la estación, ¿sí? Va a ser una muy buena etapa de filtrado, que es este. Ojo con estos condensadores, que estos condensadores sí almacenan energía que los puede matar. Esto sí nos almacena harta energía. Y para trabajar estos, les aconsejo que se trabajen con una etapa de un circuito de protección, ¿sí? Con un circuito diferencial, un circuito, que aún, se me olvidó este, el que es un circuito, que es, para evitar un corto, si hay un corto, si hay una diferencia de corriente de la entrada a la salida, se abre el circuito y nos proteja a nosotros ante una eventualidad de un corto. ¿sí? Que esto también se va a mostrar. Este que estoy quitando, ¿cierto? Va a tener una diferencia frente a esta carcasa. Y vamos a ver cómo es un condensador que se puede ver cuando explota y cuando no explota. Un condensador de esta clase. ¿Sí? Que esto ya es para la industria. Así ya tengo que tener más cuidado, sino que estoy en este momento con chancletas. Idealmente debería estar trabajando en este momento con zapatos, con algún tipo de protección, con algún tipo de protección para estos circuitos. Bueno, el motor lo vemos y antes de esto, como está pintado, se me quedó pintado por acá. Listo. Acá ya lo estoy sacando. Espérate. Este sí trabaja con mucho más cuidado. Este condensadorcito inclusive podría estar todavía cargado. Aunque ya esto lleva tiempo sin trabajar. Ahí estoy tratando de descargarlo ya. ¿Sí? Y con este sí trato no jugar. Bien. Ya está saliendo. Que la pintura me pegó al condensador. ¿Listo? Bueno, vemos esta. Este condensador, tratemos de observarlo y tomarlo en pantallazo ahí. Por aquí. Acá tomemos el pantallazo. Acá. Sí lo vemos ahí. Vamos a compararlo y vamos a comparar esta carcasa la carcasa. Esta carcasa que se ve que esta carcasa también se observa que tuvo miren, ven allá adentro esta carcasa que ya trabajé y la limpie. Sí se ve que allá adentro aparece como si hubiera estallado la olla. Sí se ve ahí. Y este ya lo trabajé. Esto ya lo trabajé y hasta lo limpie y no me quedó tan bien limpio como la que estoy trabajando en este momento. Este otro motor, el nuevo motor que estoy trabajando. Sí. Miren que esta es la carcasa del otro motor. esta carcasa frente a esta carcasa bueno, una está pintadita, sí, está pintada pero por dentro hay una huella y la huella que está adentro es cuál? Es que sí, este condensador explotó y tuvo que cambiarse. Mírenlo, ven? aquí está la huella del condensador que está sirviendo en este momento que tuvo que cambiarse frente a esta otra carcasa. Miren, miren la huella que dejó es la explosión de ese condensador. ¿Se la vemos? ¿Se la vemos? Para, para evaluar como un condensador, sí, como un condensador pues nos puede como un condensador nos puede que como este condensador que tiene el símbolo de 2 nos puede empezar a estallar como una olla express. Bien? Entonces coloquémosle como acá un borrar eliminar y parémosla. ¿Listo? Esta es una terminal del condensador esta que ven aquí este que es 1 es una terminal y este es otra terminal ¿Sí ven? 1 y 2 tan pronto el condensador explota empieza a regar el líquido ¿Sí? Y este sí lo riega en toda la carcasa ¿Sí están observando ahí? ¿Cierto? Al volver a la imagen pues aquí se observa que eso ese totazo esto es una carcasa una estructura grande un calibre bueno si se observa aquí que esta parte acá hubo una huella y este tiene mucho más huella ¿Sí? O sea que hay que limpiarlo más operarlo más ¿Sí? Para que el motor pueda ser funcional para que el motor pueda ser funcional bueno este motor bien este motor ya va para abajo ¿Sí? Este motor la idea es trabajarlo y llegarlo a poder lograr como ese otro motor y hacer una práctica de un ascensor para los de control con un motor de esos bueno sacamos esto ¿Sí? nuestra estación volvemos aquí en esta estación entonces en la estación acá tenemos que el transformador dos transformadores a falta de uno este tiene dos ¿Sí? ¿Por qué? porque esta es esta estación esta estación ¿Qué tiene? ¿Sí? Esta estación tiene un cuento y es que está entregando calor si observamos esta vino entrega calor tiene una pistola de calor ¿Sí? una pistola de calor y acá entrega también calor calor que puede subir a los 500 grados o 600 grados ¿Sí? acá para para la para la el cautín o puede acá aumentarse también a 500 grados con el aire ¿Sí? eso va a generar mucho calor ¿Sí? entonces por eso trabajan dos taps distintos dos transformadores distintos uno para encargarse de quien de la de la del aspecto del soldar y el otro para la entrega de la energía ¿Bien? si se acuerdan que alguna vez hicimos un mantenimiento correctivo ¿De quién? de un tap de un transistor ¿Cierto? de un transistor entonces veamos este es el transistor ¿Qué? 12N3055 ¿Listo? al mirarlo al otro lado pues yo identifico rápidamente ya ¿Cuál es el colector? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál es el colector? ¿Qué cable es? ¿Qué color? ¿Es colector ahí? ¿El rojo? No El amarillo El amarillo No No Este es el negro Sí, es el negro El negro es el que más calienta ¿Sí? Entonces el emisor y la base ya viene en el cuento el emisor y la base ¿Cierto? Entonces el emisor y la base ahí sí ya me toca a mí hacer copia Entonces me toca hacer copia y desde aquí abajo en la pantalla de abajo voy a hacer la copia ¿Y la copia cuál va a ser? Entonces voy a buscar qué transistor que utilizan mucho transistor N3055 Busco las imágenes y acá sí ya empiezo a hacer mi copia Entonces ¿Cuál es mi copia? Esta es mi copia Se la ven acá Esta es mi copia Entonces Acá ya veo que el colector es toda la carcasa el emisor y la base están así dispuestos así O sea que yo voy a tratar de tomar una imagen que me convenga por ejemplo esta Esta Volvamos al video y volvamos al video y esta la vamos a trabajar como acá Sí El video arranca Empecemos otra vez el video ¿Cierto? Y frente a la imagen que tengo por aquí frente a esta imagen que tengo por aquí Sí Entonces me van a decir ahí le vamos a colocar un pausa ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Y este quién es? ¿Uno, dos, tres quién es? A ver El negro es el colector El negro El amarillo Sí El amarillo sería La amarillo sería El emisor y el La base serial O sea Al contrario Al contrario Creo yo No sé Entonces El amarillo es el emisor El amarillo El amarillo es el emisor El amarillo es el emisor Venga, lo copiamos aquí en la fotografía Entonces coloquemos De brocole Una E De emisor Esta de CD colector Y ¿Cuál falta? La base La base que es la roja Entonces Entonces Venga Minimizamos esta vaina Y así quedaría ¿Cierto? Listo Pero ahí sí me tocó hacer copia Ahí sí me tocó ir acá Y hacer copia ¿Sí? Para saber que este 2 Es este 2 El 2 que está aquí Este 2 Es este 2 Ahí sí me tocó hacer copia No hay más Y veo que la 2 Es ¿Quién? Emisor ¿Sí? Veo que Que 1 Aquí 1 Va a ser ¿Quién? Va a ser colector ¿Sí? Inclusive Quitemos las flechas Quitemos todas las flechas Otra vez Y las dejamos con las mismas flechas Que están ahí Dice que 1 ¿Quién es? 1 va a ser Base De acuerdo a Como se está identificando aquí 1 es base 2 va a ser emisor Y 3 va a ser Colector Ahí sí ya quedaría bien Entonces este va a ser C ¿Sí? 2 va a ser E Y 1 va a ser ¿Quién? D Con la misma Terminología Que tenemos de aquí ¿Bien? Si está bien explicado No está bien explicado ¿Bien? Sí señor Bueno Vengan a ver ¿Dónde está esto? ¿Y dónde quedó el celular? ¿Dónde quedó el celular? El celular Ahí está el celular Yo donde tengo la cabeza Listo Volvamos a retomar El celular Volvamos a video Volvamos a video Y si se acuerdan ¿Y si se acuerdan cómo se medía Esta vaina? Cómo se medía un transistor Entonces veamos un transistor Ya Midiéndolo Pero el transistor Lo vamos a medir Ya en vivo ¿Sí? En vivo El otro Estábamos arreglándolo En mantenimiento correctivo Un transistor Pero este ya lo vamos a medir Es en vivo Este lo vamos a medir En vivo ¿Sí? Entonces ¿Yo lo puedo medir acá O no lo puedo medir acá? ¿Acá lo puedo medir? No ¿Por qué? Porque Está Protegido No sé al fondo Si lo pudiera medir O no Venga mira al fondo Si está No Al fondo tampoco se puede medir También está protegido Con material Entonces tengo que empezar A buscar este recorrido A buscar el recorrido De esos tres señores De este negro De este amarillo Y este rojo Bien Lo van a hacer con mucho cuidado Para no tirarse el elemento Entonces Cogemos los tres ¿Sí? ¿Sí ven que los estoy cogiendo? Venga y expandamos la imagen Expandamos la imagen Listo ya Entonces cojo los tres elementos Y empiezo como a Medio operarlos A jalarlos un poquito ¿Sí ven? Ahí que los estoy jalando Si se observa Que estoy los jalando O no Entonces Acá yo ya sé Cuáles son los tres En la parte de abajo Yo ya sé cuáles son los tres Estos tres son Estos tres son Si los ven aquí Estos tres Son estos tres ¿Sí? Si yo cojo estos tres Me ponen atención acá Que vean la pantalla Mira la pantalla Para ver que veas Lo que estás Eso Ahí Entonces estos tres Llegan aquí Son estos tres Estos tres Son estos tres ¿Listo? Estos tres vienen por aquí Estos tres vienen por aquí Estos señores tres Y estos tres Miren están llegando ¿Dónde? Están llegando acá Hago la misma operación Me están llegando Acá abajo Acá Mire ahí ya sé Dónde están llegando los tres Ya sé cuáles son los tres Acá ya sé cuáles son los tres Miren Este es el rojo Este es el negro Y este es el amarillo Miren los tres acá Estos tres Ya saben ¿Los están viendo dónde cae? ¿Cuáles son los que se están jalando? Tratemos de ver aquí Ahí Entonces Acá Mírenlos Ahí Acá ¿Dónde se están moviendo? ¿Sí ven que se están moviendo? Eso Ese es uno Dos Y tres Bien Están llegando acá Son estos tres Inclusive Para que las flechas queden bien ¿Cierto? Para que las flechas queden bien Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a dirigirlos bien Como deben ser Antes de eso Dejen las tres flechitas ahí Y vamos a ver Dónde están llegando Vamos a observar Acá una cosa Vamos a observar aquí una cosa Vengan a ver con qué señalo Con la sonda Miren Acá Vamos a observar Que estos tres Están llegando acá Y por acá Abajo Si se observa bien Acá se observa Que este dice Emisor Colector Y base ¿Se lo están viendo ahí? Coloquenle en pausa Pausa la imagen Profe Ese regulador Ese potenciómetro ¿Es para qué? ¿Cuál regulador? El de la cajita azulita De la que vendría Ya, dame un momento Ya, ya te digo Ya, dale un momento Un momento Entonces tenemos acá Que este va a ser quién A ver que ya lo perdí No sé dónde está Un momento Ya voy a Y ya hablamos de De ese tema Dale un momento Este va a ser quién Emisor Colector Y base Emisor Colector Y base Y ahora vamos a comparar Esto frente a nuestra hipótesis Que se había planteado Que yo le tomé un pantallazo Si le tomé un pantallazo No le tomé un pantallazo A esto Yo le tomé un pantallazo No le tomé un pantallazo Entre Control B No, no le tomé el pantallazo A ese desafortunadamente Bien Entonces Bueno, acá ya se ve Quién es emisor Quién es colector Y quién es Base Tomémosle Este un pantallazo Tomémosle un pantallazo Listo Y Y ya seguimos Con el Con lo que estabas diciendo Bien Estos tres Le tomo un pantallazo Que están acá Que son estos Listo Estos Y los vamos a colocar En el Paint Bien Bueno Acá lo colocamos Por acá Ahora sí compañero Volvamos Y Ayúdame entonces Alirio ¿Qué es el que quieres Observar? ¿Cuál? ¿Cuál azul Es el que me estás planteando Este azul? No Instruo El de más bajito ¿Este? Ese sí Que él tiene Una estrellita En el centro Que eso es un regulador Bien A ver Potencia Este que está aquí ¿Sí? Sí, creo que es ese Sí, sí Sí, sí Ese es A ver Dame un momento Yo lo leo Porque pues A ver Eso no lo había estudiado Ese me parece Que Pues si no estoy mal Es un condensador Variable Un baricap Sí Venga lo veo Si me parece Que es un baricap Más que un potenciómetro Es como un Varía Igual que un potenciómetro Pero varía El condensador ¿Sí? Venga a ver Y abajo Que dice De br De varicap Sí podría ser Un baricap ¿Sí? Un condensador Variable Este señor O espere que Acá ya no sé Dónde estoy Este señor ¿Listo? Me parece que es Un condensador Variable Bien Entonces Colocamos una flechita Aquí Este señor ¿Sí? Este que está Estamos señalando Acá ¿Vale? Ese es el que Me estás diciendo Alirio ¿Señor? Este Sí Sí Más que un potenciómetro Yo se lo consideraría Que es como Un ¿Qué? Un Condensador Variable Un condensador Como este Pero puede ser Variable En su medida Tipo Multímetro ¿Bien? Sí Bueno Volvamos entonces Aquí a la estación Volvamos a la estación Y Esta mañana Tan pronto la destape Yo tenía un enredo Yo estaba buscando Un puente de diodos Un puente de diodos Está conformado Por cuatro diodos Ayer íbamos en teoría Tan solo en dos diodos La suma del circuito De ayer De dos diodos Dos diodos Más dos diodos Nos va a dar cuatro diodos Que están en un puente de diodos Que están conectados Tipo puente de diodos Eso Se deben trabajar todos En un mismo sentido Las flechas hacia la izquierda O las flechas hacia la derecha Todas deben estar Hacia en un mismo sentido Pero Todavía no se ha explicado La teoría Por ahora En la práctica Vamos a ver Dónde está el puente de diodos ¿Sí? Entonces ¿Qué me ayuda? ¿Dónde está el puente de diodos? Por ahí ¿Quién me puede ayudar? ¿Dónde está el puente de diodos? Se ve contra luz No se alcanza a ver bien Se ve contra luz Yo voy a hacerles una copia pequeña Entonces yo empecé a estudiar esto Y yo entendo a la etapa Toda la etapa que es de fuente Está acá Yo dije en principio No señales Me tocó ir y mirar hacia arriba Ir y mirar Sobre esta parte Y hacer esta Esta rotación Hacer como esta rotación Hacer esta rotación Espera No No se está viendo bien ahí Quiero que se vea bien este elemento No No este es el elemento Que quiero que se vea este O sea que ya les dije Toda la copia Bien No A ver si se puede observar ¿Qué tiene esto? Vale De pronto hay un pausa Vale De pronto hay un pausa A ver si se puede observar Como mejor Si hay un pausa ¿Listo? Y entonces Sí Me van a ayudar Eso Me van a ayudar Bien Entonces Bien Entonces Le bajo el volumen A la celular Que se lo subís Inculpa Bien Entonces La flechita Que voy a colocar en este momento ¿Dónde está la flechita? Listo Acá le está la flechita Esta flechita ¿Dónde la llevo? ¿Dónde es el puente de Dios? ¿Quién es el puente de Dios? Pues hay un dios Al lado de las dos resistencias En toda la mitad Resistencias grandes ¿Por dónde es el condensador? ¿Por dónde es el condensador? ¿Por acá? ¿El más grande? ¿Este? El grande El grande Ya voy por acá Entonces ¿A dónde es? Subo abajo Izquierda A derecha Azulita A la derecha Y ahí se ve un dios Listo Se perdió Se perdió Se perdió la flecha Espera que se me perdió La derecha fecha Otra vez Se me perdió la flecha Otra vez Se me perdió la flecha Entonces ¿Qué sería? ¿Es este? ¿El puente de Dios? No A la derecha Sí Es ese Más arribita Con arribita No Porque se me perdió Ese Ese Este es el puente de Dios ¿Cierto? Entonces Vamos a colocarle Que uno sea como PD 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 Esa es una PD ¿Vale? PD Esa es una D Háganle de cuentas Que esa es una D ¿Bien? Esa es una D ¿Vale? PD Puente de Dios Voy a limpiar la imagen Y si observan No sé si acá Le puedo hacer un zoom Me toca como tomarle Un pantallazo acá Si observan que acá Hay una KB ¿Cierto? ¿Si ven que hay una KB? Mírenla Acá hay una KB Sí, sí, sí Una KB Y se acuerdan que Dios En alemán Por ahí alguien me ayudó ¿Cierto? ¿Cómo era? Las iniciales de Dios En alemán ¿Cuál es? Como Kau Yo no sé qué Me fue Entonces Como Kato ¿Cómo se hace? Kato Sí, bueno No sé Empieza por acá ¿Si? Entonces la idea Es tomarla acá Ahí ¿Si se puede quedar? ¿Quedo bien esto? No, no Quedo bien ahí Acá Quedo bien Más o menos Tomemosle luz acá Que se pueda ver Como que mejor luz Y tómale ahí Toma ahí el pausado Se queda ahí Perfecto ¿Listo? Inclusive ahí abajo Se ve como que El eminente ¿Cuál es? ¿Listo? Entonces Este también Le voy a tomar Otro pantallacito A este señor De acá ¿Si? Y lo llevo a pein Bueno compañeros Acá ya podemos Distinguir bien El puente de diodos Que el puente de diodos Se puede construir A punta de cuatro diodos Se puede construir O pueden encontrarlos Ya como en encapsulados Que es este Que es este encapsulado ¿Lo ve? Yo estaba buscando Los diodos Señor Yo estaba buscando Era los diodos La serie de los diodos Las cuatro Claro Y que hay que hacer Esa práctica Con los cuatro diodos Ver como no sale ¿Bien? Lo ven aquí Este es el puente de diodos Ya encapsulado Entonces Vamos a buscar Un puente de diodos Como le estás pidiendo Alirio Que es Con los cuatro diodos Bien Yo tengo Un circuito Que ya había planeado Para eso Tome en un momento Y busco ese circuito Que estaba planeado Para eso Que está con los cuatro Acá está ¿Listo? Entonces No es que sea desordenado Les juro que yo no soy desordenado Pero es que acá Uno no sabe Dónde poner el computador La cámara El celular ¿Sí? Acá El espacio se restringe mucho ¿Bien? Entonces Ahí volvamos a la imagen No, espera 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 Que no se está mostrando El celular Mostramos el celular Ahora sí Ya ¿Bien? Entonces Aquí Vamos a observar Esperen Por aquí Que el celular No haga sombra Como que el celular No haga sombra Listo Ahí Bien Listo Yo creo que ahí Y hagámosle un pausa Un pausa De esa imagen Listo Entonces Acá ya estoy viendo Estoy viendo Que Estoy viendo Que una lámpara Me va a fallar Acá ya estoy viendo El puente de diodo ¿Cierto? Entonces el puente de diodo Lo vamos a llamar Otra vez a nuestro peine Bien Entonces le tomamos Un pantallazo Esta vaina Y alguien me va a ayudar Esto es un circuito Mucho más pequeñito Tipo transformador De un celular Creo que era de un celular ¿Sí? Entonces de un celular Me van a ayudar Y me van a decir ¿Dónde está el puente de diodo? Entonces de un celular ¿Sí? Entonces me van a decir ¿Dónde está el puente de diodo? Aquí Un puente de diodo Entonces espere Antes de que me digan Nadie me diga todavía Ahí le digo Todavía nada Un puente de diodo ¿Cómo está conformado? Veamos un circuito Veamos un circuito Una imagen Entonces miren Puede ser este Cuando están los cuatro diodos Acá cada diodo Es tipo Tipo 1N 4004 Miren que este otro es Mírenlo acá ¿Sí ven este? Está este tipo de pastilla Esta pastilla Es la que Trajimos al peino La que trajimos por acá Esta pastilla Es esta misma Pastilla ¿Dónde está esta pastilla? Es esta pastilla Esta pastilla Es esta presentación Del puente de diodos Pero que esto Internamente Está funcionando así Están con sus cuatro dioditos Y acá nos dice Que tiene uno Que es la región positiva La región negativa De las ondas rectificadas ¿Bien? Bueno Vámonos a lo más sencillo Que es este Ellos vendrían siendo Mix o paralelos Porque en serie No creo Sí Como en mixto Paralelo No está en mixto ¿Sí? Entonces Veamos acá Un puente de diodos ¿Sí? Punto gif A ver si encontramos Una imagen Que se muera Toda que Un puente de diodos Punto gif Ahí acabaron Un puente de diodos Punto gif Este Listo Entonces acordémosla Puente de diodos ¿Sí? Ahora amola Entonces la abro aquí Y acá La agrando Se puede agrandar Esta vaina No se puede agrandar Me toca con lupa Entonces agrandémosla Un poquito Y esta inclusive Esta imagen Está chéverísima Porque esta imagen Nos permite analizarla Después Esta la guardo ahí Para el análisis ¿Ven que el puente de diodos Siempre apunta Hacia una misma dirección? ¿O no? La flechita ¿Cómo está? La flechita Siempre está De un sentido A otro De izquierda A derecha O de derecha A izquierda ¿Sí o no? La ven desde aquí Hacia acá Está esta Todas están viendo A su mismo sentido ¿O no? ¿Sí? ¿Se la ven? Sí Entonces tú me hiciste Una pregunta Como buenísima ¿Están en estos dios En qué? En serie En paralelo No, yo diría Que están en mixto ¿Sí? Están en mixto Donde este puntico Ahorita les digo Cuando llegue el amarillo Ahorita les digo ¿Dónde? Ahí Ahorita les digo Otra vez Cuando llegue Ahí Acá Entra la señal De los 120 voltios O la señal Ya después del transformador TAP secundario ¿Sí? Entre este punto Y este punto Entran las señales Y las salidas Ya rectificadas Es aquí Y es aquí ¿Vale? Ya rectificadas Pero ahorita vamos a ver Toda esa teoría Con esta imagen Que no sé de dónde la saqué Pero estaba muy buena Esta imagen Para explicar Bien O sea Démosle las gracias A quien Esto debe tener un dueño Automatismoindustrial.com Se hizo una muy buena imagen ¿Sí? Una muy buena gala Para esa imagen Que se hicieron ¿Bien? Bueno Volvamos al celular Volvamos al celular Volvamos al celular Entonces Al celular Volvamos Démosle play Démosle play Y al darle play Entonces Ya vimos Como es un puente de diodos Que está conformado ¿Por quién? Por cuatro diodos ¿Cierto? Entonces aquí Voy a tratar De que se vean Acá está un diodo Acá está otro diodo A ver Otro diodo Acá está otro diodo Y acá está Otro diodo Inclusive La BOAR Debiera señalar ¿Cuál es? Diodo 1 Diodo 2 Diodo 3 Diodo 4 Voy a ver Si la BOAR Nos puede amplificarlos No Si no dice Cuál es Veamos A ver Si dice Cuál es D1 D2 D3 D4 Me toca mirar Debajo de la BOAR Si Si dice Están debajo De la BOAR Eso si es como Camellos Para que colocan Debajo del integrado La descripción ¿Quién la ve? ¿Cierto? ¿Quién la va a ver? Nadie Entonces Ahí al observar Con mucho detenimiento Veo que aquí abajo Aquí abajo Se postura Que este es diodo Este es diodo ¿Cuál? Este es diodo Diodo 4 Este es diodo 4 Si este es diodo 4 Esto debe ser diodo 1 Bien Listo Entonces señalemos Los colocamos acá Tómale un Un pantallazo Un pantallazo Y ahí Vamos a empezar A señalar Los cuatro diodos ¿Cuáles son? Bueno Esperen Podremos todo Eliminar Flechita Flechita 1 Que este es diodo 1 Flechita 2 Que este es diodo 2 Flechita 3 Ah, sí Y que dice el 4 El 3 Flechita 1 Va a ser este Diodo 1 Bien Y se perdió Entonces Flechita 1 Va a ser Diodo 1 Flechita 2 Va a ser diodo 2 ¿Se perdió? Sí, se perdió Porque se me están perdiendo Venga, a ver Flechita 1 Es diodo 1 Flechita 2 Es diodo 2 Y esto ahí Flechita Y diodo 3 Se perdió ¿Cuánto está diodo 3? Diodo 3 es este Ah, diodo 3 está acá Si no me ayudan No doy Si no me ayudan No doy Les cuento que no doy Bien Y flechita 3 Que se hizo 3 está por acá Se pierde por allá Quieto ahí ¿Listo? Quieto ahí 2 Yo 1 2 Corro así un poquito Y este es 1 Bien Si se ve ahí O no se distingue ¿Se distingue ahí O no se distingue? Sí se distingue Tomémosle un pantallazo A esta vaina Tomémosle un pantallazo Y nos lo llevamos a Paint Porque todo eso Puede quedar en nuestras guías ¿Sí? Para que ustedes puedan tener Recordación de todo lo que se está viendo ¿Sí? Entonces vámonos a Paint Y en Paint Vamos a colocar por acá Para que haya una recordación De todo esto Bien ¿Dónde? ¿Qué pasó ahí? Móvamoslo para que no nos tape La gráfica de arriba Y lo colocamos por acá Bien Bueno El diodo 1 Diodo 2 Diodo 3 Y diodo 4 Cuando ustedes construyan Sus bubarts Les recomiendo Por favor Que no coloquen El símbolo del diodo El símbolo del elemento Por ahí abajo Porque acá abajo Está D1 Acá abajo está D2 D3 Y D4 ¿Eso para qué? El D debe estar O sea Los símbolos deben estar al lado Para que ustedes los puedan distinguir fácilmente Y no por ahí abajo Que no se van a ver un carajo Bien Este es el transformador central De este elemento Este señor Y este transformador central Tiene cuántos taps? Tiene como Un solo tap secundario Y un solo tap de entrada ¿Sí? Empezamos a leer eso Empezamos a leer Bueno Listo Ya vemos cuáles son los cuatro diodos Ya vemos cuáles son los cuatro diodos Volviendo a mi fuente De energía A mi fuente Aquí Esta es la foto de la fuente Esta es la foto de la fuente En la fuente Se observa Ah no Este es el transistor Esta parte acá Observamos Observamos que Que este es el puente de diodos En un tipo de pastilla Que viene completa En un puente de diodos Que viene completa ¿Listo? Entonces Ahí Voy a tratar de indicar Cómo están Esos pines Distribuidos Bueno Ni siquiera viéndola De la estación Ni siquiera viéndola De la estación Si observan aquí Esto está Desde arriba hacia abajo Ven que esta tiene Está cortadita acá Esquineada Si la ven que está esquineada O no Acá la vemos que está esquineada ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya sabe Como está esquineada ahí Voy a compararla Frente a quién Frente a todos estos Módulos que traíamos Por acá Por acá Y vamos a colocar acá Puente de diodos Acá en el puente de diodos Voy a buscar esa que estaba Como esquineada Esta ¿Sí ven que acá está esquineada? ¿Sí ven que acá Esta señora está esquineada? Sí ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Ahí ya me está dando La descripción Ahí ya me está dando Por acá más abajo Está con la descripción ¿Eso qué significa? Acá Este está como más claro ¿Sí? Entonces A este le voy a tomar Un pantallazo Y Esto Lo llevo Al paint A nuestro paint Aquí abajito Y lo coloco acá abajo Abajo de la fuente ¿Sí? De la estación de soldar Y la colocamos por aquí ¿Sí ven? Empezamos a trabajar Esta imagen Empezamos a trabajar Esta imagen ¿Qué nos dice? Esta imagen nos dice Que El diodo El puente de diodos Está conformado así ¿Cierto? Está conformado así O sea que Las salidas Van a ser Esta Y esta Van a ser las salidas Y las entradas Un momento No Estoy hablando mal Las entradas Es esta Y esta Y las salidas Van a ser esta Y esta ¿Sí o no? Si lo comparamos Si lo comparamos Por ejemplo Con esto Con este Las entradas Son aquí Esta es la entrada Y esta es la entrada Esta es la salida Y esta es la salida ¿Qué la ven? Esta es la salida Y esta es la salida Y esta es la entrada Y esta es la entrada O sea que acá ¿Cuál es la entrada? Esta es la entrada Esta es la entrada Esta Y estas son las entradas Esta es la salida Y esta es la salida Esta es la salida negativa y la salida positiva O sea que acá Este señor va a ser quien? Va a ser la salida Este, este va a ser esta salida La negativa, este va a ser la negativa Este señor que está aquí La positiva va a estar aquí ¿Sí? Y las otras dos, las ondas de entrada van a estar acá ¿Bien? Reconstruyamos el diodo Bien, ahí está reconstruido otra vez Entonces acá entran Acá entran Acá entran ¿Sí? Y salen Acá Y salen Acá No se ha dado la teoría de esto ¿Y eso bueno y qué? Porque se han puesto cuatro diodos así Todavía no se ha dado esa teoría Pero ya por lo menos en la práctica Estamos identificando un diodo En pastilla O diodos En silbitos En circuitos Los estamos viendo ya Bien Vuelvo al celular Vuelvo al celular Quito por acá la lupa Y al volver al celular ¿Sí? Le quitamos el pausa ¿Listo? Bien, entonces ya sé aquí ¿Cuál es la región donde está mi puente de diodos? Este es el puente de diodos Este es mi puente de diodos Hay que tener claro una cosa Que ese puente de diodos No solo va a alimentar No solo va a alimentar ¿Qué? Estas salidas No solo va a alimentar Esta salida Esta 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 Y esta Para que nos dé un voltaje Con una corriente Sino también va a alimentar Esta parte Esta parte Esta parte Esta parte Que es de la entrega De voltaje También va a entregar Esta parte Esta parte Y esta ¿Listo? Entonces Este puente de diodos Nos va a alimentar ¿Sí? Nos va a alimentar Casi todo el circuito Bien Casi todo el circuito Bueno Ilustres compañeros Bueno Acá que vemos Este señor que está acá Este Es un Voltímetro tipo aguja Un voltímetro tipo aguja Esto de abajo Es un amperímetro tipo aguja ¿Sí? Que al voltearlos Acá se observan Que este es el voltímetro Que este es el amperímetro Pero yo en un multímetro Ustedes nunca les voy a decir Que me midan la corriente Porque para medir la corriente ¿Qué deben hacer? Para medir la corriente Ustedes ven ¿Alguien me puede ayudar ahí Para medir la corriente ¿Qué se debe hacer? Tiene que estar en caliente Tiene que estar en caliente Y Otra cosa Si ustedes lo miden Con un multímetro ¿Sí? O sea La corriente Debe estar en serie Del circuito Que quieren tomar ¿Sí? Este de arriba ¿Era quién? Este de arriba es el voltímetro Este es el amperímetro Y si ven Si notan Si notan acá Este señor Está tomando el voltaje Tipo paralelo Un circuito paralelo Pero este señor Está midiendo la corriente En serie En serie Con todos estos señores Que vienen acá Acá Este señor Y este señor Están saliendo en serie A este Si lo ven Miren Este es el amperímetro Y ven Que el cablecito Llega en serie ¿A quién? Llega en serie Acá Llega en serie Que este es el 5 voltios ¿Sí? Miren que este ¿Esto quién es? Este llega también En serie Por acá abajo Por acá abajo A este A este señor De acá A este Que está Diciendo si quieren testear O si quieren sacar energía El amperímetro Tampo electromagnético Y con esto Se mide la corriente ¿Vale? Cuando la aguja Llega y Opera El cable Está ahí midiendo La corriente En serie ¿Bien? Bueno compañeros Listo Volvamos a este cuento Y aquí También teníamos Un voltímetro digital El voltímetro digital No es el voltímetro digital Si no estoy mal Esta es aquí Si acá hay un voltímetro digital Entonces el voltímetro digital Viene aquí Al igual que el otro voltímetro Esto debe tener sus medidas Tipo paralelo Acá lo vemos Acá lo vemos ¿Sí? Inclusive no es solamente Un voltímetro Un voltímetro Si no es Son Un circuito de LEDs Son unos LEDs Así como el que yo tengo ahorita Por ahí aparte Son unos LEDs Entonces son como estos LEDs ¿Sí? No es un voltímetro digital ¿Sí? Es así Son unos LEDs Son unos LEDs Claro que este voltímetro ¿Tiene cuántas? Tiene tres dígitos Tiene tres dígitos Si entonces podría ser Como estos LEDs Veamos a ver Podría ser como este ¿Sí? Bien Que después En un circuito Lo acondicionan Para que les entregue Un control Y se pueda convertir Ese voltaje Que está midiéndose Se puede convertir A un circuito Digital En una pantallita de LEDs ¿Sí? De ocho segmentos Por cada número Del tercer diodo De arriba De abajo a arriba Este tercer diodo La barrera ¿Dónde está? Mirenla Acá en esta zona gris ¿Sí? En esta zona gris Ahí Esta es la barrera Del tercer diodo Del tercer diodo De abajo Hacia arriba Y la barrera Del último diodo ¿Dónde está? Está también arriba Acá está Sino que acá en la fotito No se ve bien Entonces también está aquí Entonces acá viene una barrera Acá viene otra barrera Acá viene una barrera Y acá viene otra barrera Y mi sonda Aquí Voy a colocar ¿Quién? Positivo De mi sonda Y acá voy a colocar Negativo de mi sonda ¿Listo? Entonces uno es el negativo Y dos Va a ser el positivo De mi sonda ¿De quién? De mi multímetro ¿Qué es lo que voy a medir? Voy a medir aquí Este señor que dice Voltaje Acá dice voltaje Y si ven aquí Acá dice ¿El símbolo de quién? Ahí está el símbolo del diodo ¿Listo? Mida nuevo Y ahora en el común Voy a medir el cátodo Voy a medir el cátodo ¿Listo? Y coloco el multímetro En medida de ¿Quién? Continuidad O medida de diodo Miren que acá Donde está la música Donde está la semicorchea También está el Símbolo del diodo ¿Listo? Todavía no he prendido el multímetro Porque estoy casi sin pila Ahora voy al circuito En el circuito Pues ya dije Cuál era cátodo Y ya dije Cuál era Ánodo Entonces Para este Este es el Ánodo ¿Sí? Este es el ánodo Coloquemos la idea en pausa Entonces Ahí voy a dibujar Que ese es El ánodo Este es el ánodo Y el Pues la región gris Va a ser el ¿Qué? Cátodo ¿Listo? Va a ser el cátodo ¿Listo? Entonces hagámosle Ya el multímetro También entramos aquí Que el multímetro Se observa Y le coloque Y le coloque un power Empiezo a arrancar power Tipo diodos Rojo va con ánodo Negro va con cátodo Y empiezo a medir estos dos ¿Listo? Entonces acá tomo la medida Y la idea es como que se vea Con el multímetro Coloquemoslo como de esta forma ¿Cierto? Acá coloquemoslo de esta forma aquí Y entonces Rojo Va ánodo Rojo va ánodo Y negro va Cátodo ¿Listo? Venga bajémoslo un poquito más Acá ¿Listo? ¿Si lo ven? Tómenmele ahí un pausa Pausa No, claro que no Esa media ahí no No me gusta decir Esa media no Que quede como en seis Sería buena Ahí tómale esa media Ahí, pausa Listo Bien Entonces Entonces acá Esta flechita Uno va a hacer Aquí Y esta flechita Dos va a ser aquí Donde flechita Uno es quien Ánodo Cátodo Y mi sonda Negativa Del multímetro Se va a ir al ánodo ¿Qué está dando? ¿Qué está dando ese diodo? ¿Está dando algo? Tomemosla y un pausa ¿Listo? Y ahí voy a entonces Con la realidad aumentada A ver Entonces ¿Qué fue lo que acabé de hacer? Coloca una flechita ¿Dónde están las flechitas? Flechita uno ¿Sí? Ah, espere No, no me gustó No me gustó nada de esto Listo Flechita uno ¿Viene a dónde? Flechita uno Viene Aquí Que es la sonda positiva De mi multímetro Está midiendo el cátodo Flechita Flechita dos Que flechita dos No sé dónde la metí Flechita dos Se perdió ¿Dónde está flechita dos? No sé Borremos todo Flechita uno Viene con Aquí este ilustre Y flechita dos Viene con este ilustre Flechita uno ¿Es quién? La sonda positiva de mi multímetro Que está midiendo el cátodo Flechita dos Es mi sonda negativa Del multímetro Que está midiendo el anodo ¿Se puede hacer eso? No El diodo ¿Sí? El diodo que está entregando Nada No está Está abriendo el circuito Porque Mi sonda uno Mi sonda uno Está entregando una fuente De energía ¿Sí? Para poder medir la continuidad Positiva Esta Acá está entregando algo positivo Y lo estamos entrando ¿Por dónde? Por el cátodo Mi dos Mi sonda dos Del multímetro ¿Sí? Mi sonda dos Es la Común Es la común Y está entrando ¿Por dónde? Por el anodo Entonces no va a funcionar Volvamos y quitémosle El pausa ¿Sí? Ya se va a la realidad aumentada Y Vuelvo a hacerlo Entonces Este señor Este señor ¿Sí? Es el positivo Que está entrando Una energía Para poder medir la continuidad Del multímetro Al diodo Por el cátodo Y este Este es el Negativo Lo que va a Significar que Nos sirva Para que el diodo Si entre y funcione Y podamos medirlo Debe estar al revés Las invierto Y al invertirlas Entonces Para medir la continuidad Acá Se entrega un voltaje Muy pequeñito Para medir una continuidad Acá Y acá O sea La continuidad positiva Está entrando por el anodo Y el negativo Está entrando por el cátodo Eso es para el diodo Que está primero De abajo hacia arriba El diodo Voy a medir el diodo Segundo Que está De abajo Hacia arriba El segundo Viene con la misma región Voy a colocarlo A ver si da El tercero Las inviertan ¿Sí? Porque aquí está La región gris Como está el muro acá Entonces Acá lo mido Cuarto El cuarto está posicionado Igual que el tercero O sea que es la misma Veina el tercero Eso es un puente de diodos Medido Ese puente de diodos Está bueno O sea que esta vaina Podría servirnos La podríamos integrar Hasta la estación De fuente de energía Digamos este otro diodo A ver si está bueno o no Este otro diodo Por acá hay otro diodo Bien Mirenla acá atrás Entonces acá atrás Tenemos que El ánodo Está llegando acá A estos dos A ver El ánodo está llegando A estos dos Voy a medir continuidad Si es el mismo punto De estos dos Sí Entonces Estos Estos dos Estos dos ánodos Este Y este Estos dos están llegando Al mismo punto A este mismo punto De este ánodo Sí señor Mira acá Estos dos Son el ánodo Estos dos son el ánodo Que están conectados O sea que Los ánodos De aquí arriba Están conectados Los ánodos De aquí arriba Son este Y este Este es el ánodo Y este es el ánodo Estoy midiendo Es el camino Estoy midiendo Es el camino Ya no estoy midiendo El diodo Entonces Este camino Son de los ánodos De abajo Hacia arriba Tres y cuatro Estoy en continuidad Y este es uno y dos Están conectados Al mismo punto De camino Y este Este es el ánodo De uno y dos Este es ánodo De uno y dos Y este es ánodo De tres y cuatro Bien Este es ánodo Ahora la volteo Si este es ánodo Estos son los cátodos Entonces lo volteo Otra vez Y estos van a ser Los cátodos Estos van a ser Los cátodos Entonces los cátodos Es este Acá es este cátodo Aquí Este punto Y este otro punto Que voy a tocar A ver si el camino Es el mismo Si Miren el camino Es el mismo Todo este camino Es el mismo Si Si quitara toda esa laca Si quitara toda esa laca Que protege Este circuito Si quitara toda esta laca Todo esto es un mismo camino Ahí estoy quitando la laca Todo esto es un camino Bien Acá lo comprobó Acá lo comprobó Este es el cátodo De diodo uno y diodo dos Y este es el ánodo Este va a ser el ánodo De diodo uno y diodo dos Miren Acá Si escuchan Ahí Listo Ahí hay continuidad Acá hay continuidad Y acá hay continuidad Listo Ánodo y cátodiga Lo señalamos Entonces tomemos Ahí un pausa Tanto De este señor uno Este punto uno Este puntico uno Como este punto dos Estos son Los ánodos Estos son los ánodos Ánodos Del diodo uno y diodo dos Diodo uno Y diodo dos El otro punto La otra flechita Que es tres Que va a ser esta tres Este cuatro Van a ser los cátodos Listo Van a ser los cátodos Flechita uno Este es quién Este es ánodo Y este es ánodo De quién Ánodo y ánodo De diodo uno Y diodo dos Tres Este es tres Y cuatro Son cátodo De diodo uno Y de diodo dos Bien Voy a ahorrar todo Y ahora Me voy con Diodo uno Diodo dos Ahora voy con Diodo tres Y diodo dos Cuatro Entonces Este señor Que está aquí Este señor Que está aquí Espérese No Coge la flecha Este señor Que Este señor Que está aquí Y este señor Que está aquí Y este señor Que está aquí Y este Son Ánodos No No son ánodos Mentiras Son cátodos Son cátodos De diodo tres Y de diodo Cuatro Vamos ahí bien Si Vamos ahí bien No Este Este Y este Y este Son Cátodos De diodo Tres Y diodo cuatro Bien Ahora Flechita tres Este Y este Son ánodos Son ánodos De quién De diodo Tres Y de diodo Cuatro ¿Listo? Bien Borremos todo Y apreciamos bien Esa imagen ¿Listo? Entonces Toda esta región Que voy a sombrear Toda esta región ¿Si? Excepto Este pin Este pin no Ni este pin Excepto este pin Este pin no Estos pines no Estos pines no Esto no Esto no Esos punticos Que se ven ahí De soldadura Son los Las terminales De los diodos Donde diodo Donde diodo uno Es este Este es diodo uno No lo voy a hacer Con flechas Más bien Que me queda mejor Este es diodo uno Este es diodo uno ¿Listo? Diodo dos Es este señor Que está Aquí Diodo tres Es el señor Que está Aquí Y ese puntico Que está en el fondo Vamos a ver Si lo puedo coger El diodo cuatro ¿Bien? ¿Bien? ¿Hasta ahí Se ha entendido Bien esta parte? Sí, sí, sí Sí, señor Bueno Listo Volvamos Quitemos el pause Quitemos el pause Y ya se identificó Fere Este señor ¿Cierto? De esta tarjeta De esta tarjeta Vamos a identificar De otra tarjeta Rápidamente A ver otra tarjeta Otra tarjeta Que tengamos Había dispuesto Otra tarjeta Que era esta Vámonos con esta tarjeta Que es la que estamos Trabajando en nuestro circuito Para esta tarjeta Ya está Le estoy haciendo Mucha fuerza A esta tarjeta De pronto Ahí se me suelta Un cablecito Que no quiero Por ahí Que no me dé cuenta Cómo se suelta un cable De esta tarjeta De esta tarjeta Por aquí Están los diodos ¿Sí ven los diodos acá? ¿Sí ven los diodos ahí? Coloco Sí ¿Sí? Entonces coloquemos En pausa Sí, allá No Esta no Otra vez Coloquemos en pausa Yo mientras Preparo mi multímetro Y el multímetro Lo coloco en diodos ¿Listo? Entonces ahí vemos los diodos ¿Cierto? Incluso ahí ese Está simbolizado Ahí dice D1 D2 ¿Sí se observa? ¿Lo ven? Ahí ven Ahí dice que D1 Está este Dice D2 Como que es este ¿Sí o no? Yo mirando el circuito Les voy a decir ¿Cuál es D3? D3 D3 es este D3 es este Este es D3 O sea que D4 Quedaría por acá ¿Listo? ¿Sí los vimos? ¿Bien? Ahora vamos a tomar Lectura de estas medidas ¿Bien? Entonces vamos a tomar Lectura de estas medidas Y otra vez El multímetro Está bien puesto Bien Está bien puesto Y empecemos a ver Con el diodo más fácil El diodo más fácil Va a ser este El diodo más fácil Va a ser este ¿Bien? Entonces tomamos La lectura de aquí Bueno y colocamos El multímetro más cerquita Para que puedan apreciar Que aparece en el multímetro ¿Listo? Este es el diodo Como más fácil Tómale ahí pausa Cuando Espérate Espérate Necesito luz Que yo no estoy viendo acá No estoy viendo Y esto es Vamos a poner La lámpara La lámpara móvil Esta lámpara Hay que destaparla Esta lámpara Tenemos que Que destaparla Tiene por ahí Una falla Bien Ahora sí ya Entonces voy por aquí Acá Y acá Listo ¿Se está viendo bien? Si se está viendo bien Tómale ahí Un pausa Donde se está viendo La medida Que estoy tomando El diodo No ya no Espérate que ahí Se me viene la medida Listo ahí Listo Y vemos Como que va en el computador Entonces Sí Bueno Creo que Se ve Entonces Esta flechita Esta flechita Que es uno Esta flechita Que es uno Acá la estoy poniendo Miren la flechita uno Aquí donde está Donde está mi multímetro Mi sonda Positiva Esta ¿Es quién? Ese es Ánodo Y aquí Este otro Que estoy midiendo Por acá Aquí Este es cátodo ¿Listo? Ánodo Y cátodo ¿Vale? Pues vamos a correr la imagen Y vamos a medir ahora Diodo Vamos a medir ahora Este diodo 3 Que queda también Como fácil para medirlo Miren que diodo 3 Acá lo voy a tomar Y a diodo 3 Voy a ver Y pero la parte de abajo ¿Cómo la cojo de ese diodo? Me toca desde el circuito de abajo Si me toca desde abajo Cogerlo Este diodo 3 ¿Quién es? Diodo 3 Ahí estoy midiendo Diodo 3 Desde la Parte trasera De la board Este es diodo 3 ¿Listo? ¿Lo están viendo? Tomémoslo en pausa Ahí estoy tomando El diodo 3 Bien, entonces Uno Que estaba por acá Bien escondido De esta medida Estaba bien escondido Este es uno Que es ánodo Y acá es dos Que es cátodo De este diodo ¿Vale? Esta medida Fue un poquito difícil ¿Vale? Bueno Hagamos otra medida Ya olvidémonos De las fuentes ¿Sí? Y volvamos a la imagen Y quiero hacer La última medida A ver si se puede lograr ¿Sí? ¿Qué hora es? Son las 8 y 44 9 y 44 Entonces la última medida No les pido más No les pido más Si están ¿Dónde tenía Los diodos Pequeñitos? Los nanodiodos Están acá ¿Listo? Entonces En este Vamos a ver Sí O sea Toda esa funda De diodos Está dañada ¿Sí? Toda esa Toda esa ¿Qué? Toda esa Ya se me olvidó El nombre De esa vaina De esta De este Bus De diodos Está dañado Sí Pero los diodos Creería que Pueden estar Buenos Yo creería Que los diodos Pueden estar Buenos Entonces ¿Cómo voy a medir Esto? Bueno Empecemos a ver Por aquí Si me mide Por aquí Acá No me mido Entonces voy a voltearlo A ver si me mide De aquí De aquí De aquí Aquí Tampoco me mido De aquí No Me voy con este Bueno y en la parte Trasera ¿Tiene donde coger El diodo o no? En la parte Trasera Observo El diodo Como que tiene Una parte Donde coger A ver A ver A ver A ver Miramos estas dos Voy a medir Este camino Y este camino Desinvierto Y si no Lo sabro Porque puede ser Que tengan Laca Y no dejen Medir No No creo que Dejen Es la laca Entonces Veamos Quitemos la laca Si estamos viendo acá Voy a quitar La laquita Acá Y acá Y acá A ver Si entre esos dos Puedo obtener la medida De un diodo Pero no creo que haya quitado Bien la laca A ver El diodo El multimetro se apagó Vamos a ver Si estos dos Los podemos medir No Y si los volteo A ver Que tal que si No Pero Pero si se pueden medir Esos diodos Seguro que si se pueden medir A ver Que pasan esos diodos Cuál es cuál Cuál es cuál Voy a tratar De sacar un diodo Acá saqué un diodo Y este diodo Ver cuáles son las entradas De ese diodo Vamos a tratar de ver No sé si están Si se está observando o no Uy el diodo salió volando No tengo ni idea Donde cayó ese diodo El diodo salió volando Bueno en distance Salió volando Entonces cojamos otro Cojamos otro Cojamos este diodito Pero ya me lo tiré Lo rompí ese diodo Y entonces Cojamos este otro diodo Este diodo Acá A ver Si este diodo Lo podemos Medir o no A ver Si observamos aquí Acá Si Este si se observa Hay como que una resistencia O un diodo Venga medimos esto Medimos este aquí No sé si lo están viendo ahí A ver Espera que Bueno por acá Este si se pudo medir Este Si se pudo medir De nanotecnología Está mirando Está mirando Tiene nanoresist No no Que nanotecnología Hay como que tomo una lectura Si la ven Y tomo una lectura Otro diodo Me parece que estaba trabajando Este diodo Este diodo Y con este diodo Vamos a ver La lectura De este diodo En nanotecnología Entonces a ver Por acá No coge Donde están los pines De este berraco Donde están los pines De este diodo Hay que primero Buscar los pines De este diodo En nanotecnología No me queda Berraco Ahí sabes Donde están los pines De este diodo Si Bueno Ya estas se las dejo En deuda La próxima vez Voy a buscar un circuito Con nanotecnología Para que podamos Tomar lecturas De diodos En nanotecnología Bien Observamos el diodo Este es un diodo Hay que buscar La entrada De ese diodo ¿Cuál es la entrada? Las dos punticos De entrada Y ahí sí Ya tomar ¿Cuál es el anodo Y cuál es el cátodo?